La nueva generación de votantes probablemente no se sienta entusiasmada por estas elecciones, pues algunos jóvenes creen que los asuntos políticos son para la gente adulta. Sin embargo, actualmente han sobresalido jóvenes emprendedores y con ideas frescas, las cuales los han hecho merecerse alguna candidatura, debido a sus visiones y sus propuestas. Ese es el caso de José Bravo Negrín, que actualmente es el candidato del PRI a la Diputación Local del Cuarto Distrito. A su corta edad, José Bravo tiene muy claro el compromiso que le ha tocado asumir y la responsabilidad que esto conlleva, comprometiéndose a ver no solo por la gente de su generación, sino también por los sectores más vulnerables. De igual forma, abre la invitación a todos los jóvenes que se informen y que asistan a votar este primero de julio. Que escuchen las propuestas de todos los candidatos, que las analicen muy bien, que no lo echen en saco roto, porque de verdad uno en las propuestas se da cuenta de las ganas de trabajar de los candidatos, de sus ideas, de su creatividad, y es muy importante escucharlas para poder tomar la mejor decisión. Hoy en su segundo recorrido por el barrio de Santana, no solo platicó con los votantes, sino también con los jóvenes menores de edad, que aunque no votan aún, son un sector muy importante al que también se le tiene que escuchar. Con imágenes de Roger Cawich, para Tiempos Campeche, Verónica Astorga.